Para que el motor de tu vehículo arranque, necesita dar unos primeros giros al principio. Esto es, en esencia, el propósito principal del motor de arranque. Se trata de un potente motor eléctrico que se acopla al cigüeñal cuando enciendes el vehículo y lo hace girar hasta que el motor de combustión empiece su ciclo. ¿Quieres saber cómo lo hace? Quédate para averiguarlo. Este es el motor eléctrico, el encargado de hacer girar este piñón, que a su vez se acopla al cigüeñal. Se trata de un motor de corriente continua convencional. Justo al lado, encontraremos el solenoide. Un solenoide es, básicamente, un componente que transforma la energía eléctrica en movimiento. En este caso, ese movimiento es utilizado para mover el piñón hacia adelante y activar el motor eléctrico, luego veremos cómo. Cuando giras la llave o presionas el botón de arranque, lo que haces es cerrar un circuito eléctrico. La corriente de la batería fluye hacia el solenoide, que a su vez permite que esa corriente llegue al motor eléctrico. Todo este circuito permite que el motor de arranque esté encendido solo durante unos segundos, justo cuando lo necesitas, al encender el vehículo. Enrollemos un cable conductor en forma de espiral. Esto es una bobina. Cuando pasamos corriente por ella, se generará un campo magnético en su interior. Básicamente, se convierte en un imán que podemos activar o desactivar. Si colocamos por en medio un émbolo metálico, este será atraído por el magnetismo de la bobina. Cuando hacemos pasar corriente, la bobina genera un campo electromagnético que hace mover el émbolo linealmente. Acabamos de transformar energía eléctrica en movimiento. Si colocamos una estructura y un resorte, podemos hacer que el émbolo vuelva a su posición cuando la bobina deja de recibir corriente. Esto es, en esencia, un solenoide. Sin embargo, el solenoide del motor de arranque es un poco más complejo. El solenoide del motor de arranque está compuesto por dos bobinas, enrolladas una sobre la otra en el mismo núcleo. Nota que una tiene más vueltas que la otra, lo que hará que genere un campo magnético más fuerte. A esta la llamaremos bobina de tracción. La otra que tiene menos vueltas de alambre la llamaremos bobina de retención. Cuando se gira la llave, ambas bobinas reciben corriente desde la batería. La bobina de tracción, que tiene mayor potencia, genera un campo magnético lo suficientemente fuerte como para desplazar el émbolo del solenoide. Este émbolo está conectado mecánicamente a una horquilla que empuja el piñón hacia adelante para engranar con el volante del cigüeñal. Mira cómo funciona todo en conjunto. En la tapa del solenoide encontraremos estas terminales eléctricas. Esta terminal está conectada a la batería. Se le llama terminal B o terminal batería. Esta otra está conectada al motor eléctrico y se le llama terminal M o terminal motor. Por último, la más pequeña es la terminal S o terminal Start. Está conectada al interruptor de encendido y actúa como el gatillo del sistema. Si conectáramos la terminal B con la terminal M, el motor eléctrico recibiría la corriente de la batería y se encendería. Podemos hacer que esto se haga cuando se enciende el vehículo conectando una placa conductora al émbolo. Mira cómo esta placa conecta ambas terminales cuando el solenoide es activado, haciendo que el motor eléctrico encienda. Este sistema asegura que el motor sólo reciba corriente cuando el piñón ya está engranado. Una vez que el contacto está cerrado, la bobina de tracción deja de estar en funcionamiento. A partir de ese momento, la bobina de retención, la menos potente, se encarga de mantener el émbolo en posición mientras el motor de arranque está funcionando, lo que requiere mucha menos energía. Cuando se suelta la llave, se interrumpe la corriente en ambas bobinas. Ya no hay más campo electromagnético que atraiga al émbolo y el resorte hace que vuelva a su posición original. Recordemos que el émbolo está conectado a una horquilla que empuja el piñón hacia adelante. Cuando el émbolo vuelve a su posición original, la horquilla hace que el piñón también lo haga, haciendo que se retraiga y deje de estar engranado con el cigüeñal. Por último, la terminal B y la terminal M dejan de estar en contacto, así que el motor eléctrico deja de girar. Ya vimos que el solenoide hace que el piñón se acople con el volante del cigüeñal. Pero, ¿te has preguntado cómo los dientes siempre encajan perfectamente? La respuesta es bastante simple. Los operarios montan el motor de arranque y rezan para que el acople nunca falle. Es broma. En realidad, el piñón no suele encajar perfectamente. En lugar de eso, el motor de arranque cuenta con un sistema que lo ajusta automáticamente para que siempre pueda encajar sin muchos problemas. Veamos. Para empezar, la estructura del piñón se encuentra encastrada en este piñón helicoidal. Cuando la horquilla empuja al piñón, el piñón helicoidal lo hace rotar de esta manera. El piñón también cuenta con estas puntas en su geometría para hacerlo encajar más fácilmente. Todo esto reduce la probabilidad, pero aún el piñón puede chocar con el volante. Pongámoslo en esta situación. El piñón sale y se choca con el volante. El impacto es amortiguado por el resorte del émbolo, pero todo el sistema se detiene allí, como puedes ver. Sin embargo, el motor comienza a girar por la corriente proveniente de la terminal de contacto. No lo hace con la fuerza que tiene cuando está conectado directamente a la batería, pero esta rotación, sumada a la presión constante ejercida por la horquilla, hace que finalmente el piñón pueda encajar y el vehículo pueda arrancar. Por cierto, todo esto llevado a la práctica ocurre en un instante. Veamos qué sucede si probamos todo en conjunto. Nuestro motor de combustión ha arrancado. Pero espera, está saliendo humo del motor de arranque. Al parecer, el motor de combustión está haciendo girar el motor eléctrico mucho más rápido de lo que está preparado para girar. Este pequeño detalle puede causar la destrucción del motor eléctrico. Para solucionarlo, el piñón siempre está equipado con un mecanismo de rueda libre. ¿Sabes cómo funciona? El sistema de rueda libre del motor de arranque es idéntico al sistema con el que las ruedas de bicicleta cuentan para poder dejar de pedalear sin que la rueda se frene. En este caso, lo utilizamos para que, cuando el motor de combustión arranque y haga girar más rápido al piñón, este se separe del eje del motor de arranque y gire libremente. Esto evitará peligrosos y costosos daños. El sistema de rueda libre logra esto con un sistema de rodillos dispuestos en una carcasa con esta forma peculiar. En medio se encuentra la estructura del piñón. Cuando el motor hace girar la carcasa, los rodillos se deslizan hacia este pequeño espacio, que hace que los rodillos queden trabados entre el piñón y la carcasa. Cuando esto sucede, la carcasa y el piñón giran juntos. Si el piñón gira más rápido, los rodillos ya no estarán trabados entre la carcasa y el piñón, haciendo que este último gire por su cuenta. Habrás notado que entre el piñón y el volante del cigüeñal existe una gran diferencia de tamaño. Esto es así para aumentar el torque del motor de arranque. Para el que no lo sepa aún, el torque es la fuerza que ejercen los objetos en rotación y, por la gran resistencia de un motor de combustión apagado, el motor de arranque necesita mucha de esta. Se usa un piñón pequeño para aumentar el torque del motor de arranque. Se aumenta la distancia que debe recorrer, se reduce la velocidad, pero el torque aumenta considerablemente. Si aún no lo has entendido, intenta quitar un apretado tornillo solo con la mano. Luego, hazlo con una llave muy larga y verás qué fácil. Has aumentado la distancia, pero la fuerza que debes aplicar es mucho menor. Algunos diseños modernos utilizan un engranaje planetario, que no es más que un sistema que aumenta aún más el torque del motor. ¿Sabes cómo funciona el motor eléctrico? Te aseguro que no te arrepentirás de quedarte y aprender el curioso ingenio que hay detrás. Un motor eléctrico, también llamado motor inductor, es un componente encargado de transformar la energía eléctrica en rotación. Como ya explicamos, si pasamos una corriente eléctrica en una bobina, ésta se convierte en un imán, o mejor dicho, en un electroimán. Algo que no te he mencionado es que una bobina se vuelve mucho más eficiente si se agrega un núcleo ferromagnético. Como puedes ver, podemos hacer que nuestro electroimán interactúe con un imán permanente, los polos opuestos se atraerán, mientras que los mismos polos se repelerán. Convirtamos este movimiento lineal en movimiento rotacional agregando un eje. Ahora el magnetismo hará rotar nuestro electroimán. Podemos hacer más fuerte este comportamiento si agregamos otro imán del polo opuesto y en el lado opuesto. Una de las características más útiles del electroimán, además de poder activarlo y desactivarlo, es la de que, si invertimos la dirección de la corriente, los polos también se invertirán. La bobina se moverá en consecuencia. Podemos hacer un motor eléctrico si intercambiamos constantemente los cables de esta bobina, haciendo que constantemente se alinee con los imanes permanentes. Pero este diseño no es para nada viable si buscamos un motor automático. La solución es hacer que la corriente se invierta constantemente sin ningún tipo de intervención manual, pero ¿cómo? Para empezar, cambiemos la bobina por esta otra. La forma es diferente, pero el principio es el mismo. Agreguemos un par de segmentos conductores a la bobina. Estos segmentos están aislados entre sí. Son de igual material, pero los ponemos de diferentes colores para diferenciarlos. Los cables de la batería ahora están en contacto con estos segmentos, pero no se mueven con ellos. Observa que el cable rojo está conectado al segmento rojo y el negro con el negro. La corriente pasará por la bobina y llegará al otro segmento hasta llegar al cable negro para volver a la batería. La bobina se convierte en un electroimán nuevamente y alinea sus polos con nuestros imanes permanentes. Sin embargo, puedes ver que la rotación hizo que el segmento negro ahora esté en contacto con el cable rojo y el segmento rojo con el negro. Este cambio de sentido hace que la corriente ahora fluya de manera inversa en la bobina. Y, en consecuencia, adivinaste. El campo magnético también se invierte. Ahora los polos del electroimán se invirtieron y se intentarán alinear nuevamente con los imanes permanentes. Como puedes ver, se ha creado un ciclo en donde la bobina constantemente quiere alinearse con los imanes permanentes, pero nunca puede y eso causa la rotación. Observa bien cómo funciona este sistema. Al conjunto de segmentos conductores se le conoce como conmutador. El conmutador forma parte del rotor. El rotor es, básicamente, toda la parte del motor que gira. Como el rotor está constantemente girando, será mejor que intercambiemos estos cables por algo más adecuado. Aquí se emplean las escobillas, hechas de material conductor, y que son más adecuadas para que el conmutador se deslice miles de veces por allí. Muy bien, esas son todas las piezas de un motor eléctrico. Sin embargo, en la mayoría de los casos, y sobre todo en los motores de arranque, se emplea mayor cantidad de bobinas. Segmentos de conmutador. Imanes. Y escobillas. Pero los principios del funcionamiento siguen siendo los mismos. Resumamos todo lo que acabamos de ver. Cuando giramos la llave o presionamos el botón de arranque, se cierra el circuito eléctrico. La corriente fluye desde la batería hacia el solenoide. El solenoide convierte la energía eléctrica en movimiento. Este movimiento acopla el piñón con el volante del cigüeñal y, al mismo tiempo, cierra el contacto eléctrico que conecta el motor eléctrico a la batería. El motor eléctrico comienza a girar. Esta rotación se transmite al cigüeñal mediante el piñón, generando el movimiento necesario para iniciar el ciclo de combustión interna. Al soltar la llave, el solenoide regresa a su posición de reposo, haciendo que el piñón se desacople y que el motor eléctrico se desconecte de la batería. El sistema vuelve a su estado inicial, listo para ser utilizado nuevamente.